Todos hemos escuchado ese término, es tan mala que es buena, aquí se aplica algo muy similar, es tan estúpida que es divertida, simplemente su sinopsis, un adolescente y su hermanita pequeña se ven envueltos en una aventura cargada de adrenalina, cuando descubren que su envejecida niñera es de hecho un legendario héroe, conocido como agente acción, si lo se, suena como peli de serie B y de las divertidas, no aspira más allá de hacerte pasar un buen rato, con un ritmo que es una montaña rusa, al tener tanto material de exposición, que se sienten eternos, y de un momento al otro pasamos una escena de acción tan estúpida como divertida, escenarios de mierda, trama estúpida, actuaciones involuntariamente cómicas, vestuario cutre, efectos visuales de windows xp, la mejor manera de describirla es, la hija bastarda de power rangers, y una fan peli de youtube, hecha más por amor al arte, que para ganar dinero, como lo fue kung fury, o la peli de super mario, tan estúpidas que no se pueden tomar en serio, y me encanta, simplemente el diseño de los personajes, su villano principal, parece un mal cosplay, de un villano de super sentai, sus esbirros, minions, como quieran llamarles, son quienes se roban la escena, por lo estúpidos que son, los protas son tan simplones, que la única manera de avanzar la trama, es con conveniencias, que al estar tan tan quejado de la risa, no te das cuenta de ello, ya que parecen actores, que aspiran a ser power rangers, nota final, la mejor película, para ver con los colegas, los amigos, para echarse unas buenas risas, de lo estúpida que es, posdata, un par de chistes de doble sentido, no hubieran quedado nada mal, y si no me creen que esta inspirada en power rangers, solo vean el monstruo gigante, porque nos deben una buena pelea de kaijus, hola soy jon fenix, si es tu primera visita al canal, da click al botón de suscripción, activa la campanita, y deja abajo tu opinión, constantemente las leo, recuerda, siempre sonríe, hasta la próxima.